Y bueno pues amigos como todos han de tener conocimiento el día de ayer les estuve mostrando información 100% oficial que vamos a tener una segunda tienda misteriosa ya que recordemos que actualmente tenemos esta tienda misteriosa con temática al evento día de muertos, sin embargo vamos a tener una segunda tienda misteriosa ya que ya estuve encontrando el banner oficial para nuestra región de Latam y una vez más se los voy a pasar a mostrar por aquí. Y si amigos les hablo nada más ni nada menos que de esta segunda tienda misteriosa que de hecho el día de ayer ya se las estuve mostrando en caso de que no hayan visualizado esa información en la descripción de este video y un comentario anclado les estaré dejando el enlace de ese video para que vayan a visualizar toda esa información. Al igual de ello pues el día de hoy les voy a estar mostrando pues algunos de los objetos que podrían estar llegando en esta segunda tienda misteriosa ya que actualmente ya se encuentra disponible otra tienda misteriosa en otra región y les voy a estar mostrando todos los objetos que estuvieron llegando. Primero que todo quiero mandarle un saludo especial a Kevin oficial desde aquí tu amigo tu senpai juega te manda un fuerte abrazo espero que te encuentres bien. Por cierto si alguno de ustedes quiere que lo salude en el siguiente video simplemente les voy a pedir de favor que vayan a apoyar mi canal secundario que lleva por nombre tu senpai 84 y dejen su comentario en el último video que estuve publicando para de esta manera poder mandarles un saludo. Ya regresando por aquí al tema principal actualmente en esta región en la cual me encuentro en este momento ya cabe llegar una nueva tienda misteriosa con el 90% de descuento que de hecho la tienda misteriosa que se va a estar desarrollando para nuestra región de Latam también va a estar llegando con el 90% de descuento como estamos visualizándolo por aquí. Que de hecho vamos a visualizar rápidamente la bolsa de premios de esta tienda misteriosa para ello vamos a dirigirnos por aquí nos dice que esta tienda misteriosa va a estar disponible durante 9 días consecutivos así que vamos a ingresar rápidamente ojito que nos muestran dos aspectos completamente nuevos aspectos que por cierto de momento no han llegado para nuestra región de Latam. Y junto con ello también nos muestran un nuevo emote también nos muestran un skin de pareglú un skin de auto deportivo y también tenemos una chamarra o camiseta como ustedes quieran llamarle que de hecho para esto vamos a probar nuestra suerte rápidamente por aquí vamos a darle en detener y bueno al menos logramos conseguir el 82% de descuento vamos a ingresar rápidamente a visualizar la bolsa de premios. Y si amigos primero que todo tenemos este aspecto femenino que lleva por nombre conjunto pijama millonaria ojito con el aspecto que la verdad para serles sincero no está nada mal para hacer un aspecto femenino ahí vamos a poder visualizar el diseño me gustaría que ustedes me hagan saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican el aspecto al igual de ello rápidamente les voy a estar mostrando cada una de las partes de este aspecto ojo que tiene una temática como de ropa Gucci ahí vamos a poder visualizar también la parte inferior de los pantalones. Aunque claro está que los pantalones fue lo único que no me gustó al igual de ello vamos a poder visualizar las sandalias o zapatos como ustedes quieran llamarle junto con ello vamos a poder visualizar unos lentes de corazón se podría decir a ver bueno si está algo épico junto con ello también vamos a poder visualizar la parte del cabello que de hecho claro está que todo el paquete completo se estaría visualizando de la siguiente manera muy aparte de ello vamos a poder visualizar que con este 82% de descuento me están dando el aspecto femenino con un precio de 179 diamantes aunque claro está que para ello primero tendría que estar consumiendo 15 diamantes como estamos visualizando en la parte de arriba para que de esta manera se pueda desbloquear pues el aspecto y pueda comprarlo con ese precio de 179 diamantes sin embargo junto con ello también está regresando este aspecto femenino aspecto femenino que lleva por nombre forajida dimensional es uno de los aspectos que ya estuvo llegando para nuestra región de latán de igual manera y pasarles a notificar cada una de las partes de este skin ojito que el aspecto tampoco no está nada mal ahí vamos a poder visualizar ello háganme saber en los comentarios si ustedes actualmente ya tienen este paquete dentro de su cuenta o de momento no lo han logrado conseguir porque pues este aspecto ya estuvo llegando para nuestra región sin embargo junto con ello vamos a poder visualizar que dentro de la bolsa de premios ojo que dentro de la bolsa de premios nos muestran también el regreso de este aspecto femenino y menciono el regreso porque pues este aspecto ya estuvo llegando para nuestra región de latán de forma gratuita si no me estoy equivocando ahí vamos a poder visualizar el diseño demasiado épico la verdad para serles sincero esto ya estuvo disponible en nuestra región pero quien sabe probablemente vuelva a estar regresando una vez más de igual manera ahí pasarles a notificar las recompensas de la tienda misteriosa de esta región en la cual me encuentro en este momento que de hecho para las personas que se pregunten oye senpai en que región te encuentras pues me encuentro en la región de Tailandia también vamos a por visualizar el regreso de este aspecto femenino aspecto femenino que ya estuvo llegando para nuestra región de latán si no me estoy equivocando la verdad está demasiado épico ojito con los pantalones o los shorts que la verdad pues están demasiado épicos al igual de ello vamos a por visualizar la parte inferior de los zapatos ojito con los zapatos que tiene unas orejitas de conejito aparte de ello tenemos la parte del cabello con las orejitas de conejito que la verdad pues el aspecto no está nada mal en lo personal me gustó este aspecto contiene un maquillaje maquillaje que se estaría visualizando de la siguiente manera de igual manera pasar a especificarles el resto de los objetos que contiene esta tienda misteriosa como esta parte superior de un aspecto femenino también tenemos la parte superior de esta camiseta de un aspecto masculino junto con ello vamos a por visualizar que dentro de la bolsa de premios de esta tienda misteriosa nos están implementando el emote que hace poco estuvo llegando dentro de la tienda del juego que lleva por nombre ascensión recordemos que este emote para nuestra región de la etapa lo estuvieron implementando dentro de la tienda del juego con un descuento así que no se descarta la probabilidad que en esta ocasión ya no lo estén implementando dentro de la tienda del juego sino que lo podrían estar implementando dentro de la bolsa de premios de la nueva tienda misteriosa de hecho por aquí también tenemos un skin de machete skin de machete que ya estuvo llegando hace un tiempo atrás para nuestra región junto con ello vamos a por visualizar este skin de mochila skin de mochila que actualmente tenemos disponible en nuestra región de la tan en la tienda misteriosa que tenemos por cierto también por aquí tenemos un skin de tabla demasiado simple para serles sincero también tenemos algunas cajas de fragmentos universales o de tokens universales de armas evolutivas como vamos a por visualizar también tenemos estos tokens universales que de hecho estos serían de hiper libro así que ojito con ello junto con ello también tenemos tarjeta de sala que creo que eso también va a estar llegando en la segunda tienda misteriosa de nuestra región de la tan por aquí nos están implementando una caja que contiene este aspecto masculino aparte de ello vamos a visualizar a ver que tenemos en la segunda bolsa de premios y es que dentro de la segunda bolsa de premios vamos a poder visualizar la contraparte que en este caso sería el aspecto masculino que lleva por nombre citadino cool ahí vamos a poder visualizar el diseño rápidamente les paso a mostrar cada una de las partes de este skin que la verdad para serles sincero no es un aspecto que esté tan mal la verdad pues está algo pasable no es que esté tan épico también pero bueno ahí vamos a poder visualizar la información de cada una de las partes de este aspecto que de hecho claro está que todo el aspecto completo se estaría visualizando de la siguiente manera muy aparte de ello también vamos a por visualizar que tenemos el regreso de este otro aspecto masculino que de hecho este si no me gustó demasiado pero bueno ahí les paso a notificar cada una de las partes de ese skin sin embargo junto con ello vamos a por visualizar que dentro de esta bolsa de premios también nos están implementando el regreso de este aspecto masculino aspecto masculino que si no me estoy equivocando ya estuvo llegando para nuestra región de latán o hágame saber en los comentarios la verdad no lo recuerdo pero de igual manera ahí pasará a notificarles cada una de las partes de este skin para que ustedes tomen en cuenta en caso de que vaya a estar regresando para nuestra región de latán hágame saber en los comentarios si ustedes realmente lo estarían comprando o lo estarían dejando pasar al igual de ello también por aquí tenemos el regreso del paquete daño carmesí en esta región dentro de la bolsa de premios de hecho y vamos a por visualizar cada una de las partes de este skin la verdad es uno de los aspectos que si me gustaron hace un tiempo atrás para estar consiguiendo este aspecto era demasiado caro pero pues como que últimamente ya los precios han bajado demasiado para estos aspectos también por ejemplo tenemos esta sudadera FFNS3 ahí vamos a por visualizar el diseño la cual por cierto aplica solo para personaje masculino no aplica para personaje femenino también tenemos unos pantalones junto con ello vamos a por visualizar ojito que por aquí tenemos una un auto deportivo demasiado épico el diseño me gustó porque pues actualmente no tenemos autos deportivos con esta temática así que se viene demasiado épico ese diseño junto con ello vamos a por visualizar una skin de pared glue pared glue que la verdad también está demasiado épica y vamos a por visualizar el diseño también tenemos esta caja de lucro caja de muerte demasiado simple tenemos tarjeta de cambio de nombre tenemos fragmentos universales para armas evolutivas tenemos esta otra caja que contiene lo que serían tokens universales a medida para que ustedes tomen en cuenta por ahí la información y ya por último también tenemos token de lo que sería el aspecto galaxia que de hecho ahí vamos a por visualizar ello prácticamente estas serían todas las novedades que actualmente se encuentran disponibles en esta región como bolsa de premios de esta tienda misteriosa y algunos de estos objetos podrían también estar llegando para nuestra región y bueno pues amigos esta sería toda la información que les traigo el día de hoy así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like